Tiene mi Cuba un son y una cantina de la vieja bueno y agua marina El cantinero es un buen cubano que una historia de amor lo volvió malo El cantinero de Cuba Cuba, Cuba El cantinero de Cuba Cuba, Cuba Solo bebe agua riente para olvidar El cantinero de Cuba Cuba, Cuba El cantinero de Cuba Cuba, Cuba Toda bebe agua riente para olvidar El cantinero de Cuba Cuba, Cuba Yes, yes Keep on playing that music we love it Cantinero de Cuba, Cuba Que malhead Occže Cuba, Cuba sollicие pte educated blessings Gracias.